El diputado Alfonso Marquina se encuentra con nosotros acá en Buenos Días, aspirante a diputado para la Asamblea Nacional para su reelección por la circunstancia electoral número 3 del Estado Lara, representa a la mesa de la Unidad Democrática. Por acá nos llegan mensajes de parte del señor Luis Castillo, nos da los buenos días, dice por acá, egoístas son ustedes, mezquinos, ustedes fuesen de alguna manera vistos a los pensionados en el Bicentenario, gente humilde y con mucha necesidad, cobrando su dinero, mil bendiciones para el presidente, sea como sea ganaremos la Asamblea Nacional. Otro de los mensajes, usted es un infiltrado acá en el Estado Lara, aquí no hay régimen, tremenda dictadura, cuando ustedes hacen y dicen lo que les da la gana, al igual que lo que critican. Otro de los mensajes, buenos días, preocúpense en recoger la basura de Barquisimeto, eso es lo que tienen que hacer en la ciudad ideal. Iván Piña también dice lo siguiente, la ley de emprendimiento, la ley de no endeudamiento, amnistía, paridad cambiaria, ley de economía productiva, empleo, autonomía, el Banco Central de Venezuela y PDVSA, eso es lo importante en la Asamblea Nacional, por eso hay que moverse para ganar el próximo 6 de diciembre. Gómez y Gala, le ganan todas las encuestas, dicen por acá. Otro de los mensajes, Marquina, tú eres uno de los que apoyas a los acaparadores, que nos tienen pasando hambre. Otro de los mensajes, buenos días, candidato, es Julio Rivero desde Tamaca. Quería preguntarle al diputado qué ha pasado en la Asamblea Nacional con la aprobación de la ley de anticorrupción, que nadie quiere darle impulso. Otro de los mensajes, su invitado viola el artículo 188 de la Constitución. También nos dicen por acá, buenos días, ustedes hablan como si la gente se estuviera muriendo de hambre y no es así, en Lara hay necesidad, pero precisamente esta necesidad es gracias a ustedes, esto lo escribe Deysi desde el sector Juan de Villegas. Otro de los mensajes al señor Marquina, estamos con Teodoro Campo y con su candidatura, no queremos impostores, la mesa de la unidad es la tarjeta. Esto lo escribe la señora María González. También la señora Griselda García escribe lo siguiente, señor Marquina, déjeme decirle que los bachaqueros venden la comida y hacen la cola porque les conviene, ustedes no saben porque no viven lo que el pueblo vive. Otro de los mensajes, señor Marquina, si la unidad gana la comida en el país va a aparecer y cuál sería su primera propuesta para empezar el cambio. Esto lo dice el señor Ramón Álvarez. Muchos mensajes para usted, de distintas opiniones, algunas preguntas, algunos planteamientos, ¿qué decir ante ello? Mira, algunas cositas, por ejemplo, el tema de la basura es un problema nacional. Recuerda tú que los camiones compactadores son importados. ¿Quién maneja las divisas? Las maneja el gobierno nacional a través de un control de cambio incapaz, ineficiente, que solo ha servido como una alcabala para la corrupción administrativa. Nuestros alcaldes, no se trata solo de Alfredo o de José, sino todos en general, no reciben divisas, entonces no se pueden importar nuevos camiones, lo que es peor cuando se nos daña un camión, entonces no hay las divisas para las piezas que son importadas. Cada persona que nos está viendo, que tiene un carro, sabe las dificultades que tiene cuando, por ejemplo, se le daña una batería a su carro. Bueno, el ciudadano común tiene dos opciones, deja su carro porque no puede sacarlo, se va en la ruta o sencillamente paga un sobreprecio para poder acceder a esa batería. Bueno, nuestros alcaldes no pueden hacer eso. Un alcalde no puede pagar un sobreprecio por una batería, no puede pagar un sobreprecio en unos cauchos y lamentablemente cuando ese camión se queda parado por un repuesto, es un sector en el cual hay problemas para la recolección de los desechos sólidos. Y lo mismo pasa con nuestras patrullas. Nuestro gobernador tiene una cantidad de patrullas paradas porque van prácticamente sacando un repuesto de una patrulla para dejar otra operativa, pero cuando vienes a ver el parque de patrullas policiales está reducido a menos de la mitad y nuevamente está el control del gobierno nacional que hoy centraliza todas las compras, no solo en patrullas sino también en el equipamiento de nuestros funcionarios policiales. Por eso es necesario entender que la rectificación del sistema económico, de este sistema económico que fracasó en Cuba y que ha fracasado en todas partes del mundo y que el señor Maduro se empeña en imponerle a los venezolanos, es lo que vendría a resolver muchas cosas. Con el agravante de que en el Estado Lara, todos sabemos que a la gobernación de Lara solo se le manda y ni siquiera completo recursos para medio pagar sueldos, mientras que el grueso de la inversión se manda a una corporación que sirvió como una especie de premio de consolación a los derrotados por el pueblo de Lara y que hoy la conocen todos los habitantes de este Estado como Corpo Matraca porque solo ha servido para que en esa institución algunos se den vidas de reyes mientras que el pueblo no ve la inversión real en la solución de sus problemas. Ahora bien, ¿cómo se resuelve la escasez? Produciendo. ¿Por qué hay cola, mi querida señora? Porque lamentable, el gobierno nacional solo manda a las grandes cadenas pequeñas cantidades de alimentos, pero toda la red de comercialización que hay en Venezuela está desabastecida. Esa es la verdad y por eso usted ve la cola, son en 5 o 6 puntos de comercio grandes, pero es que en las bodegas pequeñas, como era antes, ya usted no lo consigue. Porque, mira, cuando antes uno quería comprar un frasco de mayonesa, yo no iba a un supermercado ni a un hipermercado, yo mandaba a mi hijo mayor a que me la compraran en la bodega de la esquina. Más bien el problema era que el muchachito se me devolvía y me preguntaba, señor Martina, papá, ¿qué quieres tú? La mayonesa es craft, es la mavesa, es la torre del oro, es la helmon, te daba 6, 7 opciones para que tú decidieras por calidad, por precio, por tu gusto. Bueno, eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué ocurre esa? Nuevamente por las políticas de expropiación y de confiscación. Te voy a poner un solo ejemplo. Venezuela tuvo más de 230 años con tradición exportadora de café. Es decir, todo el café que consumíamos los venezolanos los últimos 230 años se producía en Venezuela. Pero además, teníamos siempre un excedente en la producción de café que nos permitía generar divisas para Venezuela. Antes de que apareciera el petróleo en Venezuela, Venezuela vivía de la exportación del café y del cacao. Bueno, hoy el 44% del café que consumen los venezolanos es importado. Y eso es el resultado, disculpa rápidamente, de que el gobierno de Nicolás Maduro confiscó y expropió el 80% de las torrefactoras venezolanas. Y los que están al frente de esas torrefactoras ahora prefieren comprar café afuera porque eso les deja comisiones en dólares a través del régimen cambiario que en vez de incentivar la producción nacional porque eso le da riquezas al pueblo de Venezuela. ¿Qué significa para usted el hecho de que en este momento Nicolás Maduro y quizás el equipo de campaña, y he visto divulgaciones por distintos medios, hablen de ir a la Asamblea como sea, de realizar una campaña como sea, recorridos y movilización como sea? Manifiestan que hay organizaciones dentro del gran pueblo patriótico del Partido Socialista de Venezuela, pero al mismo tiempo, y la semana pasada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablaba de salir a la calle si era necesario, si de alguna manera, salir a la calle, ojalá salir a las calles y viera lo que está pasando al pueblo venezolano. El problema es que el señor Maduro se la vive viajando y regalando el dinero a los venezolanos y no se da cuenta que efectivamente hay colas, que no se da cuenta que efectivamente el pueblo no está comiendo tres veces al día, sino que está comiendo una, que muchas veces lo que consumen es un poquito de carbohidrato, pero que no hay un consumo calórico que garantice el desarrollo de cada venezolano. Es decir, ojalá el gobierno saliera de verdad a la calle, pero que no lo haga con ese tono de amenaza que vuelve a ser parte de esa campaña de desmovilización. Él sabe que está perdido. Entonces te dice, si van a la oposición va a haber conflicto, yo me voy a ir a la calle. Señor Maduro, respete al pueblo de Venezuela. Y señora Tibisay Lucena, usted que vive pidiendo respeto a las normas, por favor exígele al señor Maduro que él no puede estar en campaña, que él no puede utilizar los fondos públicos para beneficiar a los candidatos del gobierno, que él no puede estar utilizando las cadenas de radio y televisión para presentar los candidatos, que aquí no podrían haber candidatos que actúan como que si fueran ministros. Eso es una violación a la ley anticorrupción que alguien mencionaba anteriormente. Aquí deben estar siendo castigados muchos funcionarios que utilizan fondos, recursos, bienes nacionales para favorecer. La mesa de la vida democrática ha elaborado informes para consignar denuncias en torno a eso. No solo en los organismos nacionales, sino también en los organismos internacionales. El mismo grupo este de observación que recogió el gobierno, que invitó al gobierno nacional, está recibiendo esas denuncias. Por ejemplo, ¿cómo es que ayer vemos al defensor del pueblo hablar sobre las declaraciones del presidente electo Macri en Argentina y no ha abierto su boca para decir algo sobre lo que ocurrió en Petare? Donde vimos a militantes del partido de gobierno con armas de fuego, con armas largas, reprimir un acto de campaña. ¿Qué es eso? Eso es lo democrático, eso es lo que la señora Tibisay Lucena decía que tenemos que acatar y que tenemos que reconocer. Lamentablemente, muy a pesar, lamentablemente para el señor Maduro, muy a pesar de toda esta campaña de confusión, de división, de intimidación, el pueblo de Venezuela decidió cambiar y el 6 de diciembre va a votar por el cambio en Venezuela. Y ese cambio está expresado abajo, en el extremo izquierdo, en la tarjeta de la unidad, la que tiene la manito. Ahí el pueblo de Venezuela va a votar y va a votar para que Venezuela cambie. Aprovecho lo que usted acaba de mencionar con respecto a la preocupación de los representantes de UNASUR. Ellos aseguraban la semana pasada que temen violencia postelectoral. Desde el gobierno se acusa a la oposición de tener un plan organizado y quizás direccionado desde factores internacionales para generar la violencia postelectoral, para generar conflictos luego de las elecciones. ¿Cómo se defiende la mesa de la unidad? Yo creo que la gente de UNASUR se equivoca. Aquí no solamente va a haber violencia postelectoral, es que ya hay preelectoral. Y por eso lo importante es que se le exija al gobierno el respeto a los derechos humanos, el respeto a las garantías constitucionales, que los poderes públicos se pongan al servicio de la constitución y del pueblo de Venezuela. Y de allí la importancia de tener un poder público que le sirva a los venezolanos y que no se sirva a los venezolanos. Que sea incondicional con las exigencias, los reclamos del pueblo, y no que sea solidario o incondicional con las sinvergüenzuras de este gobierno. Y esa es la importancia de ir a votar el 6 de diciembre. En la Asamblea Nacional recuerden que es el poder madre. Es decir, de la elección del poder legislativo se derivan otras designaciones como el poder judicial, como el poder electoral, como el poder moral. Y de allí la importancia de que tengamos ese poder público que ejerza control y que exija cumplimiento de la constitución a los demás poderes públicos. Alfonso Marquina se siente nuevamente en la Asamblea Nacional. ¿Cree que va a estar en enero en la Asamblea Nacional? No es un tema de confianza, es un tema de quizás seguridad. Es de convicción, es de seguridad. Eso se siente. Cada vez que uno está en un recorrido, cuando nos ponemos en una esquina a volantear, tú ves las explosiones de apoyo, de reconocimiento. Porque lo más importante que he sentido aquí en el Estado Lara es el reconocimiento a mi trabajo en el Parlamento. Los venezolanos en términos generales, pero particularmente los larense.